El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi Kaila desde temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de mi santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Adiós, ya Tito, ya vuelvo, le dice ya pa' salir Me voy con unas amigas y es que tú no quieres ir Oye mi Kaila que te amo, no vayas a esa reunión Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó mi Kaila primero, se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita, parate en ese panteón ¿Dónde ha de estar mi Kailita con su querido Simón?